¿Qué es la visión de la visión? Y la importancia de que cada uno de nosotros tenemos que ir dando a todo este proceso. Hemos ido ya desarrollando diferentes unidades y durante estos últimos videos vamos a tocar un poco acerca de los asuntos éticos en relación al poder de la visión y también cómo se debería hacer la sostenibilidad de la visión. En esta unidad vamos a ir viendo, permítanme compartirles las presentaciones para esta unidad. Y ya, bueno, hemos ido avanzando en gran manera. Gracias a la señora hemos ido avanzando de forma positiva. Y vámonos ahí con nuestra presentación. Bueno, ¿qué tienen? Hemos ido avanzando todo esto. Hemos ido viendo cómo era la introducción al poder de la visión en la primera unidad. En la segunda unidad hemos ido viendo el desarrollo de la visión personal. La anterior unidad hemos ido viendo implementación de la visión en el liderazgo pastoral. Y durante estos últimos videos vamos a desarrollar lo que es la ética y la sostenibilidad de la visión. Así que vayámonos a esta unidad. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo último. Hemos ido desarrollando esto. Acerca de los valores y principios. Acerca de la importancia de adaptarlo hacia los cambios. Y en esta ocasión vamos a ver la ética y la sostenibilidad de la visión. La ética y la sostenibilidad de la visión. Durante estos últimos videos vamos a ir viendo, el día de hoy por lo menos, consideraciones éticas de la visión. Así también vamos a ver la responsabilidad social y del impacto de la visión en la comunidad. El equilibrio que debería tenerse entre visión personal. Y también el cuidado y bienestar emocional y espiritual. Luego veremos acerca del liderazgo sostenible y la manera como mantener la visión a largo plazo. Por último, vamos a reflexionar un poco de todo el avance, de toda la evaluación que hemos ido realizando. Y vamos a ver qué elementos han sido de aprendizaje para nuestro buen desarrollo y para el aprendizaje dentro de la cadera del liderazgo pastoral. Comencemos. Consideraciones éticas acerca de la visión o la ejecución de la visión. Estamos ahí en consideraciones éticas en búsqueda y ejecución de la visión. Para entender nosotros como ética, en lo que va a ser el liderazgo pastoral, vamos a tomar esta definición, que serían los principios morales y valores que guían en la toma de decisiones y la conducta. Que justamente para el detalle o el asunto filosófico de la ética, concuerda con lo que nosotros también estamos desarrollando. En relación a la visión, recordemos que nosotros tenemos que ir guiándonos en base a principios y valores. Las tomas de decisiones que nosotros vayamos a traer en adelante no debe ser simplemente al azar, no debe ser nuestro querer, no debe ser simplemente nuestro parecer. Si nosotros tomamos de esa manera, obviamente podemos incurrir, podemos caer en situaciones donde no tengamos un comportamiento ético y adecuado. Por esa razón, debemos entender que las decisiones o el asunto de la toma de decisiones siempre tiene que ser guiado por principios y valores que nos guíen hacia una buena conducta. Entonces, hay dos aspectos de ética. Primero, la ética personal y también la ética organizacional. En relación a la ética personal, debemos de conocer que nuestro comportamiento en relación al cumplimiento y a la ejecución de la visión tiene que ser de forma íntegra y coherente con lo que nosotros estamos predicando y enseñando. La integridad viene de este elemento, de algo completo, de algo que se ha desarrollado sin ningún tipo de falla, sin ningún tipo de ausencia. Si no, está de forma íntegra, total, completa. Cuando nosotros, de alguna manera, empezamos a evadir ciertas circunstancias, dejamos de comportarnos coherentemente con lo que predicamos o enseñamos, empezamos, obviamente, a dejar la línea en la cual nos habíamos propuesto. Además de ello, para tener una ética personal en relación al liderazgo pastoral y a la visión, tenemos que siempre estar en una autoevaluación constante. Aprendamos, mis hermanos, a siempre estar evaluándonos cómo vamos desarrollándonos, de qué manera nosotros vamos ejecutando nuestro proceso de ejecución de la visión, si es que tal vez hay alguna necesidad que debería evaluarse o analizarse. Un detalle importante en la ética personal en relación a la visión es siempre ser auténticos. Y esto de auténtico, probablemente lo vamos a profundizar un poquito más en clase, implica el detalle de que nosotros somos los mismos mientras estamos ejecutando la visión, mientras se está desarrollando, somos los mismos en el trabajo, somos los mismos en la familia, somos auténticos. No necesitamos utilizar una máscara, no necesitamos utilizar algún medio para aparentar algo. Y eso también lleva de la mano con la congruencia. Somos congruentes, tenemos una relación en lo que estamos haciendo y lo que estamos predicando, y eso es algo que siempre nos va a generar beneficios. Esa es una muestra evidente y clara de la ética personal que tenemos en la ejecución de nuestra visión. Debemos evaluarnos también si estamos comportándonos nosotros de esa manera. En relación a la ética de la organización o la ética de la institución, y en este caso para nosotros, de la congregación, la iglesia en la cual participamos, tienen que destacarse ciertos elementos. Obviamente la equidad. Equidad se refiere al hecho de que nosotros debamos de alguna forma buscar y promover esas prácticas, esas políticas, en donde ninguna persona sufra algún tipo de discriminación o algún tipo de abuso. Sin importar si son antiguos, si son nuevos, si saben mucho o saben poco, darles las oportunidades correspondientes. Eso va relacionado también de lo que va a ser justicia. Sepamos actuar siempre con justicia y respeto, mutuo respeto entre todos los que participamos dentro de la congregación en la ejecución de la visión. Como habíamos visto en la anterior unidad, es muy probable de que existan hermanos, personas, que no estén de acuerdo con la visión que nosotros tenemos, con la visión que se haya declarado en la institución. Eso no significa que deberíamos faltarles el respeto, no significa que deberíamos nosotros limitar su participación, limitar su punto de vista, sino en lo probable y en lo posible tenemos que tratar de que todo se lleve en un asunto de equidad, tratar de comprenderse. Para eso es bueno que también en la institución exista transparencia. Y es un detalle muy importante que a veces descuidamos. Hay una frase de Frank que dice Cuentas claras tienen amistades perpetuas. Sepamos actuar siempre con transparencia en el desarrollo de los informes, en el desarrollo del proceso, de la ejecución de nuestra visión. Y de esa manera estoy seguro que vamos a demostrar que estamos actuando de una manera ética en nuestra institución, en la congregación. El hacer una evaluación constante en la congregación es otro elemento también muy rescatable. El saber rendir cuentas, el saber de alguna manera asegurar las acciones, las decisiones que tenemos en relación a una evaluación y que estas se puedan incluso examinar por la comunidad, es un detalle muy valorable, muy loable de cualquier institución. Es cierto, es un gran desafío llegar a ese punto en donde tú puedas con tranquilidad presentar un informe de todo lo que se está realizando, de los avances que se tienen, si es que se han tenido de procesos también ser autocríticos, sepamos hacer también ese proceso de evaluación. Además de ello, en relación a la toma de decisiones, tenemos que tomar ciertos aspectos. Primero, nuestra toma de decisiones en relación a la visión, una vez más lo recalcamos, siempre tiene que ser basado en principios. Tenemos que basarnos en principios. ¿Y cuáles son estos principios? Nosotros los vamos a encontrar en las escrituras. Nuestros principios son cristocéntricos, son bíblicos. Y además de ello, para que la visión en la congregación, para nuestra visión a nivel personal, siempre tiene que haber integridad en el liderazgo. si un líder no se comporta de una forma íntegra en la relación con los demás, en la relación consigo mismo, en la relación con la comunidad, en la relación con el Señor, queda en una tela de juicio, queda incluso en descrédito si se supiese o se notase que este líder no está actuando de forma íntegra en la toma de decisiones. Está, quién sabe, tratando de favorecer a alguien o tratándose de favorecer a uno mismo. Y esos detalles son obviamente mal vistos, dentro de una institución, dentro de la congregación. Sepamos entonces, mis hermanos, que para el tratamiento ético de la visión, para actuarnos nosotros de forma ética, veamos siempre los principios que estamos siguiendo. No sean principios humanos, no sean principios egoístas, individualistas, sino más al contrario, que sean principios bíblicos. Adentrémonos más en las Escrituras para tener una correcta decisión en la ejecución de nuestra visión. Tratemos de buscar siempre las mejores alternativas y no por asuntos codiciosos o asuntos personales, de alguna manera, dejar nuestra integridad. Yo les pregunto, ¿están ustedes cumpliendo ese asunto ético dentro de la congregación? ¿Actúan de forma íntegra? ¿O de alguna forma ustedes están viendo esta situación como que está afectando incluso en su toma de decisiones? Entonces, vamos nosotros a encontrarnos en la siguiente unidad. Así que reflexionemos. ¿Qué asuntos éticos podría mejorar yo? Que el Señor te bendiga mucho hasta el siguiente video. ¿Qué asuntos éticos? ¿Qué asuntos éticos. ¿Qué asuntos éticos?